¿Qué son los tres errores más grandes que uno hace cuando no va con un abogado de inmigración? Hola, mi nombre es Alina Ray Conrad y soy abogada de inmigración. Yo ayudo a mantener a familias juntos aquí en los Estados Unidos. La primera cosa que uno hace, que es un error cuando somete una aplicación sin abogado, es someter la aplicación incorrecta o no someter todas las aplicaciones necesarias. Entonces, cuando uno somete un caso de inmigración, normalmente es más de una aplicación que uno está sometiendo. Y si uno no somete todas las aplicaciones necesarias, o si está sometiendo una aplicación equivocada, entonces eso puede resultar en que su caso se atrase. Otro error muy grave es no someter las pruebas necesarias. Entonces, igual, dependiendo de qué tipo de beneficio uno está aplicando, eso va a determinar cuáles pruebas uno tiene que someter. Y si uno no somete las pruebas requeridas, entonces eso puede resultar en que niegan el caso, o en que mandan una carta pidiendo esa información de usted. Cuando mandan una carta pidiendo la información o documentos que hace falta, entonces eso atrasa su caso porque básicamente su caso va a estar nomás ahí en una oficina de un oficial de inmigración sin movimiento. Y el error más grande que uno puede hacer cuando uno va con un abogado es someter un caso sin ser elegible. Esto es un error que veo muy frecuentemente con personas que tratan de hacer el caso sí mismo o con la ayuda de un notario. Entonces, he tenido casos y consultas en que la persona empieza el caso o que un notario empieza el caso, pero realmente la persona no califica por el caso que está sometiendo. Y eso puede tener consecuencias muy graves porque cuando uno somete su caso, sus aplicaciones de inmigración, ahí aparece su información. La información de su esposo o esposa, su dirección, donde trabaja. Entonces, toda esa información estando en manos de inmigración le pone en riesgo si usted no es elegible para el caso que sometió. Entonces, por eso es muy importante ir con un abogado de inmigración cuando quiere empezar un caso. No todos sus abogados llevan casos de inmigración y no todos sus abogados saben las leyes de inmigración. Entonces, es muy importante, aparte de ir con un abogado, que uno va con un abogado de inmigración y asegurar que de veras es un abogado, no nomás un notario. En mi experiencia, he tenido consultas con varias personas y yo pregunto, ok, pero esta persona que hizo su caso mal, ¿de veras fue un abogado? Y la persona me dice, oh, pues realmente no sé. Es muy importante asegurarse si la persona es un abogado o no. Entonces, uno puede ir al sitio web del estado donde el abogado tiene su licencia y buscar que de veras son un abogado. Otras señales, por ejemplo, mis diplomas detrás de mí. Y, por ejemplo, en las tarjetas de negocio, a veces he visto que dicen consultante de inmigración. Entonces, todo eso son señas en que uno puede revisar si la persona es un abogado o no. Espero que esta información les sirvió. Y si ocupan saber sus opciones o si ocupan una segunda opinión porque empezaron su caso, pero ya vean que la situación es más complicada de lo que pensaban, me pueden llamar o oprimir el enlace que está en la descripción. Cuídense mucho.